Está completamente habilitado, ¿verdad? Se está dando el paso por momentos y hay momentos en los que no. Vamos a tratar de dialogar también con una de las personas que venía caminando. Vimos que se tuvo que pasar el puente. Cuéntenme usted hacia dónde se dirigía. Hola, mi nombre es Antonio García Zamora. Nací en México. Estoy refugiado aquí en el país de Guatemala porque el gobierno mexicano no me respetó mis derechos. Hace muchos años algunas personas colocaron un microchip en mi cabeza para que se me quitara, para que se escucharan mis pensamientos. Me vi obligado a abandonar el país de Guatemala buscando refugio. Me vi obligado a abandonar el país de México buscando refugio hacia Guatemala. Pero ya me encuentro en Guatemala y asistí a las oficinas de inmigración y les informé que tenía un microchip. Les pedí que me lo retiraran, pero me dicen que no tienen la tecnología invisible para quitarlo. Me están negando que tienen la tecnología. Yo estoy con el pueblo, apoyo al pueblo. Espero que con esta... Gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces el testimonio de otra persona que también vimos que se tuvo que atravesar el puente. Vamos a tratar también de dialogar con las personas que de alguna forma están siendo afectadas porque, como lo había mencionado, sí se está habilitando el paso por algunos momentos, pero también... Tremenda fumada, carnal. 50 sobre 20. Y what's that?